Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Por supuesto, hoy continuaremos hablando sobre la Serie Nacional de Béisbol número 61 y es que transcurridos nueve compromisos particulares, hay tres equipos que siguen de líderes de la tabla de oposiciones. Ellos son Matanza, Santiago de Cuba y Marabeque con balances de 16 y 6, 15 y 8 y 14 y 8 respectivamente. Por detrás se ubican las novenas de Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Villa Clara, Industriales y Artemisa que ahora mismo está cerrando este pelotón de avanzada de vanguardia de los ocho conjuntos. Artemisa que vemos ha escalado oposiciones estaba en el décimo puesto antes del partido de ayer y ahora está en el ocho. Llama la atención que ahora mismo los actuales campeones que eran meses ocupan el puesto número 12 y también Pinar de Río está en el puesto 13 sobre todo tras ser barrido en sus propios predios del Capitán San Luis por los azucareros. Pero más allá de ver el clásico Cachumbambé en la tabla de oposiciones, quiero referirme a cómo marcha el cliché en la actual temporada béisbolera. Para ello vamos a establecer una serie de comparación respecto a igual periodo de la Serie 60. Si vamos por departamentos les propongo comenzar por la efectividad, el promedio de carreras limpias. Nuestros lanzadores ahora mismo están trabajando para 5.02, en la 60 lo hacían para 5.55, o sea han estado mejor. Si avanzamos quizás a las carreras limpias que está muy relacionado con este orden, hay una estadística de 1.491 en la actual temporada por 1.583 en la Serie 60, una diferencia significativa. Ahora les propongo valorar los ponches, otro orden bastante importante en cuanto a materia de pilleos se refiere. Bueno, la diferencia no es muy significativa, quizás unos 20 ponches más, unos 20 trucazos más que en la temporada 60. En este caso en la Serie 61, 1.364 por 1.341 en la Serie 60. Ahora me detengo y creo que usted también lo debo hacer en los boletos. Ahí la diferencia sí es abismal y esto está muy relacionado con el control de los lanzadores, algo que es fundamental para obtener las victorias, para asegurarlas y además para manerar al contrario. En la Serie 60 cito y tome el lápiz, 1.212, en este caso boletos, pasaportes regalados en igual periodo de la temporada con respecto a esta y en la 61, 1.392, casi 200 pasaportes más. Así que yo creo que en la Loma de los suspiros se debe trabajar muchísimo. Y antes de cerrar este apartado quiero ya quizás una mirada. ¿Cómo trabajan los equipos ahora mismo en cuanto a efectividad? Pues Matanzas, que es el líder de la tabla de posiciones, no por gusto lo es, también es el que mejor trabaja en cuanto a efectividad y lo hace para menos de 3 en 2.86. Otras novenas que también están destacadas pero por encima de 3 o incluso por encima de las 4 carreras limpias. El promedio de carreras limpias son Santiago de Cuba y Granma. Abortamos algunas pinceladas de goleras, en este caso de picheo, compartidas en la conferencia de prensa habitual de este lunes y quizás en próximos puntos deportivos nos acercaremos a otros renglones. Pero yo al cierre les propongo conocer cuáles son las subseries más atractivas de este fin de semana. Este viernes es día de descanso en la serie nacional y mañana van a comenzar nuevos compromisos de fin de semana. ¿Cuáles son los más atractivos? Pues para nosotros en el latinoamericano, Industriales va a contender ante Ciego de Ávila. En el Cristóbal Labra, la isla va a recibir a Sánchez Piritus y en el Augusto César Sandino, Villa Clara, se verá las caras con Santiago de Cuba. De bichos lo estaremos hablando en el punto deportivo, incluso también de bichos tocaremos una lista que ataña a muchísimos lanzadores y es el reajuste en este caso de la recomendación de bichos sobre todo para proteger los brazos de nuestros serpentineros. Esto y otros temas estaremos con más aquí en punto deportivo. ¡Suscríbete al canal!